...contención de todos ustedes y la verdad ustedes también se merecen un millón porque son hermosos todos, todos los que tienen algo que ver contigo, los agradezco y los vuelvo a ver, ¿no? No es un adiós, es un hasta luego. Gracias a todos. Bueno. Gracias, bueno. Gracias, esperamos mucho. Un saludo. Todo el resto.